Es algo que nos lo ha dicho el doctor, nos puede ocurrir a cualquiera. De ahí el proyecto Salvar Tu Vida. Adolfo Albistur, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Ya has escuchado al doctor Ortega. Lo importante que es actuar con rapidez en caso de accidente cardiovascular. Es evidente, lo ha dicho el doctor. Yo siempre digo que son 30.000 muertes, es decir, estamos hablando como si cada día nos dijeran hoy han muerto 80 al día siguiente, hoy otros 80, hoy otros 80. Dividimos 30.000 entre los 365 días que tiene el año y nos sale eso. Unas cifras casi cerca del centenar diarios. Eso son familias, como bien ha dicho el doctor, son personas que pueden ser cercanas a nosotros y que si tenemos un desfibrilador que es súper fácil de utilizar porque este es automático, es decir, él lo que va haciendo no necesita, él sabe cuándo tiene que mandar la descarga, él sabe cuándo hay que mandarla y además te va indicando cómo hacerlo. Lo ha dicho el doctor, es sencillísimo, es colocar los electrodos y a partir esperar que él actúe. Esa descarga es la que realmente va a hacer que todo lo demás que va ocurriendo, que lo ha explicado perfectamente el doctor Ortega, pues vaya en otro camino, es decir, no vaya en el camino de ir que ya no bombee, que la zona ventricular ya no esté bombeando, que ya afecte al cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, como las ambulancias tardan lo que tardan y es que por más que quieran no pueden tardar más porque no lo tenemos debajo de casa, pues evidentemente tener un desfibrilador es salvar la vida. Yo diría que ya que nos estás escuchando y que has visto ese mensaje, evidentemente seguro, seguro que estás concienciado con ello porque dices, pues efectivamente esto pasa, oye, tenlo en casa, creo que es de las cosas que si no se usan genial, pero si la necesitamos, pues tenerlo y que nos salve nuestra vida, la de nuestra mujer, nuestros hijos, nuestros padres, porque la vida es todo. Pero mucha gente que nos dice preguntará, yo no sé manejar un aparato como este. Pues mira, aquí lo tenemos, esto es súper sencillo, lo ha dicho el doctor, pero es que es súper sencillo, porque ya lo otro es un poquito más complicado, ya tenemos que saber un poco de lo que es un masaje cardíaco, pero en el caso del desfibrilador es este, es decir, el peso es menos de un kilo, lo único que hacemos es en el momento que ya empieza, es encender, él te va indicando, los electrodos se sacan por aquí, se colocan, como ha dicho el doctor, y ya dejar que él actúe. Además, cuando llamemos a emergencias, en ese momento le decimos que tenemos un desfibrilador, y ellos también te van a decir cómo, pero es súper, súper sencillo. Luego, el mantenimiento son cada cuatro años, simplemente hay que cambiar lo que son las baterías y los electrodos, cada cuatro años que ya estaremos pendientes de deciroslo, pero por lo demás no tienen más mantenimiento, simplemente eso, lo podemos llevar de un sitio a otro, a segundas viviendas que tenemos, de vacaciones, en el coche, ¿por qué? Porque esto, si ocurre, es lo que nos va a salvar la vida. Pero una persona que no tiene conocimientos de medicina o de primeros auxilios, ¿cómo puede saber si es necesario utilizar un desfibrilador en ese caso en el que se está encontrando? Bien, pues, como ha dicho el doctor, si la persona cae al suelo y no sabemos si es, bueno, pues un, bueno, normalmente si es un familiar y si es la primera vez que le ocurre no sabemos, pero a lo mejor, bueno, pues una persona que puede tener, no sé, algún tipo de problema de una subida de tensión, etcétera, pero colocar el desfibrilador no va a ocurrir nada malo, porque si no es necesario, si no existe esa fibrilación, si no existe esa parada, él no va a hacer nada, él simplemente va a estar quieto porque no le hace falta al corazón, pero en el caso que haga falta lo va a hacer, es decir, que por defecto lo colocamos, se ha caído la persona, está inconsciente, no sabemos cómo actuar, colocamos el desfibrilador, llamamos a emergencias y si el desfibrilador capta que es necesario, lo va a hacer, que no es necesario, bueno, pues no. Es decir, el aparato chequea automáticamente al paciente para determinar si es necesario su uso o no. Eso es, o sea, este desfibrilador está preparado para ser usado por personas que no son, que no entienden, como la mayoría de todos, él va a detectar si es necesario o si no es necesario, con lo cual no tengamos ningún miedo de colocarlo si nos ocurre, porque no va a pasar nada malo nunca, sí, tranquilos, que va a ir bien. El miedo de tener un aparato en casa que ojalá no haga falta utilizar, que tenemos guardado por si acaso, es siempre, bueno, y si lo tengo ahí durante mucho tiempo sin utilizar, qué bien, pero y el día que lo necesito, se puede haber estropeado, hace falta mantenimiento, no he hecho revisiones... Bueno, nosotros vamos a estar pendientes de Protege tu Vida, la idea es esa, porque también cuando lo entregamos, damos unas explicaciones, dejamos un vídeo, aunque es muy sencillo, pero damos unas explicaciones, y luego sí que estamos pendientes de la persona que los tiene, porque hacemos una trazabilidad de dónde están, pero de todas maneras, hay una lucecita que te está indicando continuamente que está funcionando, es una lucecita en verde que va parpadeando, si lo tienes cerca, en algún lugar, que tú de vez en cuando lo puedas ver, mejor, pero repito, durante cuatro años, olvídate de tener que hacer absolutamente nada, avisaremos, oye, mira, hay que cambiar electrodos, hay que cambiar baterías, es bastante económico, no es caro, y bueno, pues vamos haciendo el mantenimiento, y ojalá nunca haya que usarlo, pero sinceramente, si ocurre, nos vamos a acordar que esto es lo que nos va a salvar, porque lo ha dicho el doctor, diez minutos, a partir de los diez minutos ya es muy difícil, ya empieza a haber grandes problemas, problemas que a lo mejor no es la muerte, pero son problemas cerebrales, son problemas de movilidad, son problemas pues muy graves, si esto lo colocamos, tenemos muchísimas posibilidades de que salvemos a esa persona, y que quede todo bien, que cuando llega el médico, como ha dicho el doctor, la urgencia puede actuar de una manera más tranquila, ya un tema más, pues eso, a nivel de adrenalina, etc., lo que él tenga que hacer, pero esta primera descarga eléctrica es esencial, y hacer un masaje, dar un golpe, son cosas que no estamos acostumbrados, o sea, no estamos ni educados ni acostumbrados, y que incluso, aunque estemos, es difícil, es tu familiar, es tu padre, es tu madre, es tu hermano, es un familiar, y lo mejor es decir, bueno, que la máquina sea la que lo haga, que la máquina y los servicios de urgencia sean los que le salven, pero si no la tenemos es imposible. Es decir, en caso de que eso nos ocurra en casa, lo primero que tenemos que hacer es llamar a emergencias, eso está claro, si tenemos el desfibrilador, colocarlo para que él haga autochequeo para saber si es necesario, estar en contacto con emergencias médicas y explicarles que tenemos un aparato en casa, y que ellos mismos ya también vayan supervisando entre que llegan, cuál es la actuación a hacer. Claro, es un algo que él, además el desfibrilador, cada cierto tiempo, como ya te está chequeando tu corazón, si él necesita darte la descarga, lo va a dar, él siempre te avisa, apartense, porque claro, está dando una descarga eléctrica y no puedes estar tú tocando al paciente. Entonces, tú te apartas y automáticamente está dando su descarga. Que además, ¿sabes dar masaje cardiorespiratorio? Pues muchísimo mejor. Pero si no es el caso, tranquilo, porque él va a hacer su actuación, que es la mejor que va a ocurrir mientras que llega al servicio de urgencias. La ventaja de este desfibrilador es que no solo nos sirve para estar en casa, sino que es portátil, nos lo podemos llevar de fin de semana, llevarlo en el coche, que nos acompañe allá donde vayamos. Sí, es algo que, bueno, pues nosotros nos vamos ahora, fíjate que cuando nos desplazamos ahora, sobre todo en época de verano, que a lo mejor nos vamos a algún lugar, pues bueno, que ya no es una ciudad, pues evidentemente las posibilidades de que llegue una ambulancia son menores, porque están más lejos, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer con el desfibrilador es llevárnoslo, lo vamos a tener allí, que no se usa, genial, y lo llevamos en el coche, porque también puede ocurrir, oye, pues me voy al campo, me voy a mucha gente que hace senderismo, que hace alta montaña, pues tiene su desfibrilador, porque ocurre algo de esto, y ahí sí que, hasta que llegue un servicio de urgencia, pues claro, tarda mucho, y esto es lo que te va a salvar. Pues ya sabemos que no requiere mantenimiento, ese tema está cubierto, su facilidad de manejo, puesto que él mismo nos va dando las instrucciones, la pregunta es, ¿nos lo podemos permitir? ¿Podemos hacer una oferta a los espectadores de los intocables que estén interesados? Pues mira, sí vamos a hacer una oferta, porque realmente en este proyecto estamos apoyados por el fabricante, y lo que queremos es que todas las personas que nos llaméis, hay un teléfono ahí, bueno, podéis entrar también en la web, pero sobre todo que nos llaméis, es un teléfono gratuito, nos llamáis y decir que llamáis de parte los intocables, porque estamos haciendo aquí la campaña que tan amablemente nos ha invitado Javier, y al decir llamamos de parte los intocables, vais a tener un 30% de descuento. Llamad, decir que llamáis de parte los intocables, y un 30% de descuento. Bueno, me alegro de que nuestros espectadores puedan gozar de una ventaja de ese tipo, de ese descuento, un 30%, porque es importante tener nuestra vida protegida y la de nuestros seres queridos. Totalmente, totalmente, muy importante. Pues ya lo saben, de cara al verano además, un elemento portátil que se pueden llevar en el coche, a la segunda residencia, a la playa, al pueblo, y tenerlo siempre a mano, porque los accidentes cardiovasculares ocurren, los infartos ocurren, y la rapidez es fundamental. Adolfo Alvisturo, ¿cuántas vidas se puede salvar si se actúa tan rápidamente, gracias a tener un desfibrilador tan cerca? Pues mira, desde Protege tu Vida nos hemos hecho un reto, que son salvar más de 7.000 vidas, de esas 30.000, que diariamente son muchas, 80, 100, diarias, pues 7.000 y pico vidas son las que queremos salvar, si realmente nos estáis escuchando, llamáis y tenéis el desfibrilador en casa, entonces sí que los vamos a salvar. Pues 7.000 y pico gracias por salvar tantas vidas. Adolfo Alvisturo, promotor del proyecto Protege tu Vida, muchas gracias por contárnoslo en los intocables. Gracias, Javier. Y ya lo saben, protejanse, que vida no hay más que una y hay que disfrutarla. Nos vamos ya, nos despedimos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película, esta noche, con el agua al cuello. Una película policíaca, protagonizada por Paul Newman, que encarna a un detective privado, al que una antigua amante le contrata para descifrarlo, que parece ser un simple caso de chantaje, pero seguramente hay mucho más. ¿Qué disfruten ustedes de la película? Que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.